En el vídeo pasado nos quedamos en lo siguiente, ya habíamos cambiado la fuerza por el término masa por aceleración y habíamos dicho que derivando dos veces la función posición llegábamos a la aceleración, después dijimos que íbamos a plantear una ecuación diferencial e íbamos a resolverla, entonces justo es lo que vamos a hacer en este vídeo, ¿va? Bueno, para plantear nuestra ecuación diferencial lo que vamos a hacer es sustituir esta a aquí arriba en términos de la segunda derivada, entonces vamos a hacer eso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que m por a, pero que es x doble prima de t es igual a menos k por x de t. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra ecuación diferencial y ¿de qué se trata esto de las ecuaciones diferenciales? Bueno pues en una ecuación normal tenemos algunas variables relacionadas con una igualdad y queremos despejarlas y queremos encontrar un numerito, aquí no queremos encontrar un número, sino que lo que queremos hacer es encontrar una función x de t que satisfaga esto para cualquier valor de t, o sea la respuesta a una ecuación diferencial no es un número, sino es toda una función o bien toda una familia de funciones, pero ahorita vamos a pensar en que es nada más una función, ¿vale? ¿Y cómo se hace para resolver estas cosas? Pues hay algunos métodos sofisticados en ecuaciones diferenciales, pero nosotros no tenemos que meternos con esos métodos, ¿por qué? Pues porque ya tenemos una intuición que nos dice cómo puede ser la función, ¿va? Entonces la intuición era más o menos decir, ok y esto parece que está iterándose así, que tiene un cierto periodo y además al principio no es 0, entonces posiblemente tenga que ver con algo que es como de coseno de wt, donde está w todavía le dejamos un poco de libertad, ¿va? Entonces de ahí venía nuestra intuición, entonces eso va a estar padre, o sea la intuición nos permite intentar dar una propuesta de una función que puede funcionar, bueno que... bueno que puede ser solución... ¡ja! una función que puede funcionar... bueno una función que puede ser solución y ya nada más hay que verificar si ésta así como la tenemos cumple o si hay que pedirle algunas condiciones más. Bueno, pues vamos a hacer eso, entonces esta de aquí es x de t, déjame copiarla aquí abajo, entonces tenemos que x de t, x de t es igual a a coseno de wt, coseno de wt. Ok, entonces para ver si satisface o no tenemos que encontrar su segunda derivada, vamos con la primera, entonces déjame tomar el color rosa, entonces ¿quién sería la derivada de x? Sería x' de t y para hacerla vamos a utilizar la regla de la cadena, esta a la voy a dejar aquí afuera porque es una constante, ¿quién es la derivada de lo de adentro? Pues adentro tenemos wt y estamos derivando con respecto a t, entonces la derivada sería w, ¿va? Entonces eso es la derivada de lo de adentro, pero hay que multiplicar por la derivada de lo de afuera, o sea la derivada de coseno, que es menos seno, evaluado en lo de adentro, en wt. Muy bien, entonces eso de ahí es la primer derivada, déjame pasar al color de la segunda derivada y vamos a hacerla. Entonces la segunda derivada es derivar la primer derivada y nos quedaría que x' de t es igual a, aquí hay un menos, lo dejamos, el aw también porque es una constante y ahora la derivada de seno de wt se vuelve a hacer con regla de la cadena, la derivada de lo de adentro es w, voy a ponerle aquí un w cuadrada, porque este w sale multiplicando y hay que multiplicar por la derivada de seno, o sea por coseno, evaluado en lo de adentro, de wt. Muy bien, entonces aquí ya tenemos a x y a su segunda derivada, entonces necesitamos verificar que se cumpla esta condición, esta condición de acá, la de la ecuación diferencial. Vamos a hacer eso aquí arriba para tener un poco más de espacio, déjame tomar el color amarillo y entonces vamos a hacer las cuentitas, vamos a ver si ya de veras m por la segunda derivada evaluada en t es menos k por x de t, entonces nos gustaría que m, m por menos a, menos a, w cuadrada, coseno de wt, de wt, fuera igual a, a menos k, menos k, por x de t, o sea por a, coseno de wt, wt. Bueno, vamos a ver cuando se da esta igualdad, a ver el a es una constante y este menos también es una constante, que podemos cancelarlas con estas de acá, verdad, este menos es un menos 1, entonces cancelamos el menos a con el menos a, y que nos queda, ah bueno también podemos cancelar este, el coseno, eso es muy bueno porque ya no va a depender de t, y queremos que la igualdad se dé para todas las, para todos los valores de t. Entonces, para que se dé la igualdad para todos los valores de t, ya nada más falta que m por w cuadrada, que m por w cuadrada, sea igual a, y que nos quedó de este lado, nada más la k. Bueno, pues la m y la k están dadas por el problema, esas no las podemos cambiar porque dependen de la masa y de la constante del resorte, pero en donde si tenemos un montón de libertades en la w, porque estamos poniendo esta propuesta y podemos poner la w que querramos, y bueno, que w es la que necesitamos, pues m por w cuadrada es igual a k, siempre y cuando w cuadrada, sea igual a k entre m, a k entre m, y eso lo podemos lograr pidiendo que w sea igual a raíz cuadrada de k entre m. Muy bien, eso está padrísimo, entonces ya encontramos un valor de w, para el cual nuestra propuesta va a satisfacer la ecuación diferencial. Entonces eso está padrísimo, ya tenemos una solución, déjame escribirlo por aquí porque eso es importante. Entonces, lo que obtenemos, lo que obtenemos es que la solución para esta ecuación diferencial es x, voy a ponerlo más bonito, x de t, x de t igual a a, a es hasta donde estiramos la masa, a coseno de w, con este valor de w, que es raíz cuadrada de k entre m, multiplicado por t. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una función que satisface la ecuación diferencial, y por lo tanto, pues en verdad es una función que nos da la posición de la masa, dado el tiempo que lo dejamos moviéndose. Entonces esto está súper padre ¿verdad? Esto ya nos ayuda para saber dónde estamos, y entonces no sé si, si tengo toda la información, o sea a, m y k, y tú me dices, no sé, dime en dónde está el resorte después de 10 segundos, entonces yo puedo sustituir toda esa información en esta ecuación, y eso me da la posición. Y, o sea si ves, si tiene mucho sentido ¿verdad? Porque, o sea la masa siempre está entre a y menos a, entonces va ahí oscilando, y esta expresión también, porque coseno oscila entre menos 1 y 1, entonces esto de acá también se mueve entre menos a y a. Bueno, esto está padrísimo, vamos a ver algunas consecuencias de esta ecuación en el siguiente video, en donde hablaremos de periodos y de frecuencias, y quizás un poquito acerca de la velocidad de la masa ¿sale? Bueno, nos vemos hasta la próxima.